LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy de nuevo en un capítulo donde tendremos ocasión de hablar de ego. También va mucho más allá, como podéis imaginar, pero oye, esto del ego como siempre genera, no sé, controversia. El ego medido de una forma de otra en cantidades correctas. Bueno, oye, tiene buenos usos, a veces malos. No lo sé. La cuestión es que esto va, como os decía, mucho más allá. Hoy descubriremos el libro ELM, Ecosystems Leaders Mindset, del ego al eco, la gran migración hacia los ecosistemas, entre muchas otras cosas. Como os decía, es mucho más amplio y tendremos con nosotros hoy a su autor. Él es Orlando Vergara Correa. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto de estar aquí. Muchas gracias por tenerme. Nada, nada. El placer es absolutamente nuestro. Como decíamos, tendremos ocasión de hablar de todos estos conceptos de ego, de empresas, de ecosistemas. Y como siempre también tendremos ocasión de hablar con David Tomás. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien. Oye, contento de estar aquí una semana más y con muchas ganas de hablar de la historia de Orlando y de los ecosistemas. Que esto, como él nos va a contar, es un cambio muy importante en cómo organizamos las compañías. Desde luego, desde luego. Pues en nada, vamos a descubrir cómo son los lunes de nuestro invitado de hoy. Pero antes, David, cuéntanos, ¿cuál es el reto líder de esta semana que nos propones? Mira, hace poquitos días escuché una entrevista al autor Robert Greene, autor de las 48 leyes de... Y él decía en la entrevista, lo decía en inglés, decía, never complain, never explain. Que quiere decir más o menos, no te quejes, no te expliques. Afirma que cuando... que no deberías de quejarte, ¿no? Y no deberías de explicarte. Porque cuando lo haces, realmente lo que estás haciendo es, de algún modo, decir que no eres capaz de conseguir las cosas. Te estás quejando, te estás justificando y estás entrenando a tu cerebro a quejarse y que la percepción de los demás hacia ti, además, sea negativa. Así que esta semana el reto consiste en nada de quejarnos y justificarnos. Y sobre todo, como él dice, pues pasar a la acción y que sean las acciones que hablen por nosotros. Desde luego, oye, qué bueno este reto líder de esta semana. Menos quejarse y más aportar soluciones, ¿no? Y sí, sí, oye, sin duda, un nuevo reto líder que, como siempre, David Tomás nos plantea y que podéis compartir, evidentemente, en sus... en vuestras redes sociales, pero etiquetando a David Tomás, que él, contento, ¿no? Lo siguiente, evidentemente, de comentar y ver del impacto de un ejercicio que nos propone cada semana desde hace ya unas cuantas temporadas, el reto líder de David Tomás. Ahora sí, vamos contigo, Orlando, por favor. Nos gustaría que nos dijeras que es para ti un lunes. Bueno, mira, voy a seguir un poco lo que nos ha comentado David, porque en realidad, ya desde hace un poco de tiempo, para mí los lunes no son ni quejas, ni justificaciones. Porque una de las cosas que he aprendido cada vez que llegaba a la oficina y preguntaba a la gente qué tal, cómo estás, y era el día lunes, me decían, pues, de lunes. Y cuando era viernes, pues, uy, menos mal que es viernes. Entonces, lo que he aprendido es decir cómo te sientes. A mí me importa lo que sea, si es lunes, martes, miércoles, lo que yo trato es de estar bien cada día, ¿no? Entonces, si es un lunes, bueno, oye, vamos a iniciar la semana con mucha energía, pero bueno, he aprendido lo que decías, no te quejes, no te justifiques, así que inicio lunes. Qué maravilla. Oye, pues, nos queda, yo creo que es la primera vez que enlazamos un lunes, una respuesta de lunes con un reto líder. Siempre hay primeras veces para este podcast que, como bien sabéis, o para los que os añadáis a esta maravillosa aventura que es este podcast inspirador, pues, son ya siete temporadas, siete años nada más y nada menos, viviendo y conociendo y disfrutando de nuestras invitadas e invitados. Pues bien, David, ahora sí, creo que toca y llega el momento de descubrir la trayectoria de nuestro invitado de hoy. ¿Por dónde empezamos? Venga, vamos para allí. Sí que te iba a decir que a veces estoy tentado, ¿eh? De como muchas veces los que venís, como es tu caso, Orlando, habéis escrito un libro, intento casi siempre leérmelo. Alguna vez no puedo, pero el 99% de las veces me lo leo. Entonces, ahí ya me dais pistas de algunos retos, ¿eh? Entonces, el siguiente step va a ser poner retos líderes relacionados con nuestro invitado. En cualquier caso, Orlando, vamos a empezar. Tú tienes una trayectoria profesional muy destacada. Ha sido un gran directivo, ¿no?, de compañías farmacéuticas hasta que has decidido hacer un cambio profesional. Y además, en tu libro nos explicas muchos temas personales tuyos, ¿no? Hablas mucho de tu vida y además inicias el libro con algo que podríamos decir trágico, ¿no?, en tu vida, ¿no?, como es, pues al final la muerte de tu padre cuando tú eres un bebé prácticamente. Nosotros nos gusta siempre empezar por entender un poco qué tipo de educación recibiste, qué tipo de valores, ¿no? Y en tu caso, pues te encontraste esto, ¿no?, con una madre, entiendo que muy fuerte, ¿no?, y un entorno que te daría unos valores, pero sin un padre que no pudiste, pues, recibir esos valores. Cuéntanos un poco, ¿qué tipo de educación recibiste y cuáles fueron aquellos mensajes que te repetían de pequeño y que te han llevado a día de hoy a este éxito que tienes tanto personal como profesional? Mira, David, suelo tener muchas entrevistas y rara vez, rara vez inicio una entrevista con las palabras que has mencionado. Yo creo que esta charla que vamos a tener va a ir un poco en esta dirección porque me ha gustado, como has entrado, me gusta que has mencionado un poco mi niñez, mi infancia, perder a alguien en el camino nunca es algo positivo, pero sin embargo nunca me ha hecho falta alguien que nunca conocí, ¿no? Porque cuando pierdes a alguien desde muy pequeño, no lo conoces, no te puede hacer falta. Lo que sí, te digo, regresando un poco a tu pregunta, ¿cómo he crecido? He crecido con una madre que he tenido que ser las veces de padre y de madre. Imagínate un chico adolescente a los 11, 12, 13 años que inicia a descubrir el amor, ¿cómo es esa relación con un padre? Imagínate hacerlo con una madre, ¿verdad? O hijo, ten cuidado, hijo, acá tienes el dinero para que te vayas a la fiesta, ese es el dinero para tus preservativos y este es el dinero para que me llames si es que no vas a venir a dormir a casa, ¿me entiendes? Y eso hacerlo con un padre, pues ya es difícil, imagínate hacerlo con una madre, ¿no? Entonces, y te soy muy directo también porque son estas temáticas que tenemos que enfrentarlos y he tenido la fortuna de tener una madre que me ha educado con grandes valores católicos también, Perú es un país católico estudiado en una escuela católica, pero además he tenido esa fortuna de tener una madre y un padre al mismo tiempo, la misma figura. Pero mira, fíjate, en el libro cuento la historia de mi padre, pero la cuento desde una óptica positiva para que nos ayude a ver cosas de manera diferente, ¿no? Seguramente te veremos más en el tema. Pero ojo que estos valores, cuando vives en Latinoamérica y tienes que emigrar, también llegan con muchas presiones, muchas presiones que por salir de tu padre ya te pones, presiones que son por, obviamente, en mi caso, emular a mi padre, que fue un exitoso empresario, porque obviamente también queremos, nos ponemos esas presiones por demostrar a nuestras familias, a nuestros seres queridos que somos capaces de demostrar que tenemos un valor, o cuando sales de un país latinoamericano y tienes que emigrar, tienes que demostrar que ha valido la pena salir de tu país y también la presión que te pones por demostrar a la sociedad, ¿verdad?, que puedes alcanzar esas metas, esos éxitos que la sociedad nos define, ¿no? Entonces, bien valores, pero también con muchas presiones, David, que he salido de Perú. Qué bueno. Oye, a mí me llama mucho la atención que te fuiste a Italia, ¿no? Me sorprende, ¿no? No sé si hablabas el italiano o era un sueño que tenías tú de pequeño. ¿Por qué escogiste Italia y cómo fue esa primera experiencia? Que además cuentas en el libro que te equivocaste definiendo la universidad, ¿no? Mira, te cuento, ¿sabes por qué inmigramos a Italia? No me lo vas a creer, pero inmigramos a Italia porque en 1990, ¿qué había? El Mundial de Italia 90. Entonces, todas las personas que querían ir al Mundial de Italia 90, la única cosa que necesitaban era el pasaporte, no te pedían la visa. Entonces, hubo una grande migración en los años 90, porque veníamos de una situación muy crítica y difícil en Perú y con una inflación hipergalopante, ¿no? Y la situación no era buena, pero en los años 90 tú podías salir del Perú hacia Italia porque no pedían visa. Entonces, eso fue uno de los motivos y terminamos ahí. Obviamente no sabíamos el idioma, yo era muy pequeñito, tenía 11 años y nos quedamos por tres años más o menos ahí, sí. Eso fue un motivo sencillo. Y entonces luego vuelves, digamos, vuelves a Italia porque así hablas el idioma, ¿no? Y ves ahí la oportunidad de venir. Correcto, sí. Yo había vivido en el sur de Italia, aprendí el dialecto de Nápoles, del sur de Italia. Luego regresé a estudiar la universidad en 1999 y a los 19 años estudié en Roma, en la Sapienza en Roma y coincidencias de la vida, circunstancias de la vida. A los 19 años encuentro una persona que me hace entrar en el mundo empresarial. Entonces comencé un poco ahí, a los 19 años en el sector empresarial. Ahora que has dicho Nápoles los 90, ¿coincidiste con la época de Maradona entonces? No, 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 no. Bueno, si bien es cierto estoy con una camiseta celeste, no coincidí, pero la fiebre, la fiebre era tremenda. Me interesa muchísimo que lo cuentas en el libro, esta figura, ¿no? Porque tú conoces a esta figura, a este mentor, que lo conoces tú siendo camarero y él se fija en ti. Claro, esto es algo muy casual, Juan, cuéntanos, porque claro, que generas una relación para que luego te den una oportunidad laboral, te hagan de mentor. Es muy curioso, ¿qué hiciste para conseguir esa relación? ¿Fue todo casual? Sí, bueno, circunstancias de la vida, circunstancias de la vida. Bueno, yo creo que se necesitaría un podcast entero para contarte un poco todas las vidas que he tenido la fortuna de vivir, por circunstancias varias. Pero bueno, como todos los emigrados, y sobre todo cuando era muy joven de edad, tuve que emigrar y yo trabajaba y estudiaba, ¿no? Entonces, mientras trabajaba y estudiaba, he hecho más de 20 trabajos en mi vida mientras que estudiaba. Y uno de esos tantos trabajos que he hecho, aparte de ser el chofer, camarero, barman, etc., pues siendo camarero encontré a esta persona, a este mentor del que hablo en el libro, y que me dio esa única oportunidad, donde yo siento aún un camarero de entrar en el mundo empresarial. Y recuerdo que me dijo Orlandito, ven a trabajar a la empresa donde yo estoy. Él era presidente de una grande corporación farmacéutica en Italia. Y yo, pues, a 19 años, dije, claro, claro que sí. Y tú imagínate, David, en los años 99, 2000 en Italia, o sea, estoy hablando de hace 25 años, más o menos, el estilo italiano, ¿no? Traje elegante, las jerarquías enormes, y yo me presenté en vaqueros. Correcto. Yo me presenté en vaqueros en una gran corporación, no tenía ni idea, pero tenía la rebelión, la rebeldía, la ingenuidad también de los jóvenes. Y ahí inicié en los almacenes de esta empresa farmacéutica, ahí en Italia, y poco a poco, ¿no? Iba estudiando, iba trabajando, iba estudiando, trabajando, siendo barman, camarero, estudiaba y trabajaba en la corporación. Mira de cosas como creo muchos de los jóvenes hacen hoy en día, ¿no? No, lo que me sorprende es esto, ¿no? Es decir, que de camarero te den esa oportunidad y tú la has sabido aprovechar y luego has estado muchos años en la industria farmacéutica, ¿no? Con cargos de responsabilidad. ¿Cuál fue el momento más complicado que recuerdas de esa época, ¿no? Que antes de ya empezar a tener cargos de responsabilidad, ¿qué sería lo más difícil que viviste y qué aprendizaje sacaste de allí? Mira, hay muchos. Mira, yo recuerdo, han habido varios momentos, varios momentos que me han tocado la vida. Yo cuando terminé la tesis, por ejemplo, hice la tesis sobre la compra de una empresa farmacéutica sobre otra, ¿no? Cómo se adquirió. Y recuerdo que cuando terminé la tesis, fui a mostrarla a uno de los directivos de la compañía farmacéutica y cuando terminé de explicarle me dijo, me gustaría que apenas tú te gradúes vengas a trabajar con nosotros porque creo que tienes un gran valor. Y recuerdo que cuando salí, llovía. Llovía y yo justo estaba, era la parada del bus, estaba lloviendo y comencé a llorar yo también de la emoción. Y fue en ese momento, hay quien espera la lluvia para no llorar solo. En ese momento, entendí que podía ser capaz de hacerlo. Y ese fue el momento que me ayudó. Y luego en el camino también he tenido varios momentos. Mira, por ejemplo, cuando me preguntan siempre, oye, la diferencia entre España o Europa y Latinoamérica, ¿no? Y esto, por ejemplo, me ha ayudado mucho. Yo recuerdo que me ofrecieron un trabajo en Milán. Yo vivía en Roma, me ofrecieron un trabajo en Milán. Y cuando decidí dejarlo todo, me acuerdo que las personas que más me querían, como mi suegro, por ejemplo, me decían, no, Orlando, si tienes un trabajo fijo, un buen salario, una buena empresa, ¿por qué te vas a ir a esta otra empresa que es pequeñita, que no sabes cómo te va a ir en otra ciudad, no? Y yo le dije, mira, simplemente por el hecho que en Perú tenemos algo diferente respecto a Europa. Porque en Europa, por ejemplo, una de las cosas que aprendí en Italia es que el sueño de muchos era, no sé si seguirá siendo, lo he visto de la situación económica, era comprarse una casa, irse de vacaciones en agosto, tener el coche y viajar, ¿no? O sea, eso es lo que se anhela. Pues yo venía de huérfano, de no tener una casa, de no haber hecho vacaciones, ¿me entiendes? Para mí nunca fue parte de mi definición de éxito. Mi definición de éxito fue la curiosidad, el coraje, el altar, el descubrir, el aprender. Entonces tomaba mis decisiones en base a eso, ¿ok? Entonces ese fue el otro momento contra todos. Fui a Milán y de ahí tuve una carrera, pues, que se aceleró muchísimo. Que si me hubiese quedado ahí, no lo hubiese hecho. ¿Y qué crees que veían en ti, no? Porque que siendo camarero te propongan ir a trabajar a una compañía farmacéutica importante, que estando en Roma te propongan ir a Milán a hacer un cambio. ¿Qué tenías distinto del resto o qué hacías para destacar en el mercado, no? Quizá inconscientemente, probablemente. Mira, esa es una grandísima pregunta que rara vez también me han hecho, David, y gracias por la pregunta. Mira, yo creo que lo que seguramente puedo transmitir a los demás, y seguramente lo preguntaré, es que creo que siempre he sido una persona muy curiosa, muy curiosa. Siempre he hecho más de mi trabajo, siempre cuento, he hecho siempre más allá de mi trabajo. Siempre he visto lo que ocurre fuera. Siempre he tratado de ver qué más se puede hacer. Y desde pequeñito siempre he tratado de conectar puntos. Entonces cuando estaba en la empresa también conectaba cosas. Y siempre lo he hecho de manera genuina. Probablemente por la ingenuidad también de uno, por ser joven, ¿verdad? Y meterse en más de cosas. Sí, 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 sí. Y eso también lo hice, a 14 años monté mi primera empresa, por ejemplo. Vendía libros a los 14 años. A los 15 años monté mi primera empresa de venta de frutas. Hiciste, te iba a decir esto, Frutilandia, ¿no? Se llamaba cuando se llamaba. Frutilandia, sí. Entonces, te digo, simplemente por la curiosidad, siempre me he lanzado en cosas. Entonces yo creo que siempre esta gana, también esta energía, creo que la gente lo apreciaba. Y siempre me he tratado de poner al servicio de los demás. Probablemente yo creo que esos han sido los ingredientes. Y ya con el tiempo me he dado cuenta que seguramente la capacidad de escucha, la capacidad de influenciar a los demás, han sido también otros elementos. Oye, y mirando, claro, tu trayectoria, entras en Novartis, creces de forma exponencial y al final eres responsable de toda una gran unidad de negocio en Barcelona. Estás seis años y decides salir, ¿no? Es lo último que tengo constancia. Sí. ¿Cómo es ese proceso? Porque vamos a ver, con 40 años más o menos, ¿no? Un poquito más. Pero decides dejar un puesto de muchísima responsabilidad en una empresa multinacional de las más grandes farmacéuticas que hay en el mundo. Primero, ¿cómo reaccionó tu suegro, tu entorno? Y después, ¿cómo tomas esa decisión, no? Y ¿por qué haces ese cambio? Mira, es una pregunta muy profunda y no quiero contestarte de manera superficial ni banal. Yo creo que los que nos están escuchando, creo que necesita también respuestas profundas a esto, porque es mi vivido, mi experiencia, ¿no? Mira, yo he vivido de manera muy afortunada en todos estos años. Si bien es cierto que quien ve mi historia probablemente dice, ah, pobre huérfano que salió de un país que no le pudo dar oportunidad, y esa es una historia que te puedes contar, ¿no? Pobre niño que la hizo y la resultó. Sin embargo, yo creo que todo esto me han hecho vivir situaciones que han ayudado a forjar mi carácter. Entonces, yo creo que he sido afortunado en la vida de poder tener esas barreras y superarlas con el tiempo. Pero ¿sabes qué cosa sucede también, David? Que con el tiempo te vas poniendo muchas presiones en el camino. Las presiones de las cuales te contaba hace poco, ¿verdad? Y en mi caso he tenido cuatro presiones. La primera presión por emular a mi padre, porque mi padre era un exitoso empresario en los años 70 en Perú, que murió con un balazo en el corazón a los 38 años de edad. Se llamaba como yo. Entonces, una persona exitosa que deja un niño que se llama como él, y todo el mundo me decía, ah, tú eres Orlando, tú eres Orlando, tú eres Orlando. Entonces, creces con una presión de emular a alguien. La segunda presión que todos nos ponemos en la vida es por demostrar a nuestros seres queridos que todo el apoyo que nos han dado valió la pena. Y tienes que salir adelante, tienes que hacerlo. La otra presión era porque tenía que salir de mi país, que no me pudo dar esa oportunidad. Y ese abandono tenía que tener un éxito, ¿no? Y me ponía presión sola. Y por último, obviamente, lo que te comenté hace poco, la presión social, que nos define un éxito basado en lo material y en los resultados. Pues bien, cuando caminas con todo eso, te vas dando cuenta que tienes mucho peso en la mochila y que probablemente vas viviendo tu vida de manera inconsciente. Entonces, yo viajé, ascendí, he cubierto 16 cargos en 20 años. Imagínate el estrés, la tensión. Tienes que llegar ahí. Esa es tu meta, ese es tu foco y te vas olvidando muchas promesas que haces a las demás. Te vas olvidando de ti, te vas olvidando de las amistades, tu ego te empuja ahí, tienes una carrera maravillosa. Y a un cierto punto, la vida te va poniendo problemas difíciles, te va poniendo problemitas pequeños, te pone más grandes, hasta que comienzas a tener pérdidas muy grandes en tu vida. Y ahí decides replantearte las cosas. Entonces, así lo hice, así lo hice, me replanteé. Y te digo, ¿cómo lo tomó mi entorno? Pues hice una cosa muy sencilla, David. Fui a mi madre, a mis hermanos, a mi amigo, a mi mujer, y les pregunté si era un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo. Así, literal. Cogí un avión y me fui a ver a mi madre, cogí un avión y me fui a ver a mi hermano en Francia, a mis hermanas en Roma, a todos, y les pregunté si era bueno. Y todos me dijeron que sí. Nadie me dijo que era el mejor ni el peor. Me dijeron, sí, eres una buena persona. Y la segunda pregunta que les hice, David, fue, ¿qué te esperas de mí? A todos. ¿Sabes qué me dijeron? Nada. Absolutamente nada. Por tanto, a un cierto punto ves que tu pasado ha sido bueno. En el futuro, nadie se espera, te quitas esas presiones, dices, ahora, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Verdad? Y eso te da la serenidad de tomar una decisión que probablemente muchos les costaría, pero era mi fase natural. No sé qué pasará mañana, ya lo veremos. ¿Y qué te planteaste? Es decir, el día que decides dejar tu trabajo, ¿tenías un mapa hecho? O era decir, mira, yo de momento cambio, me tomo un tiempo, me descubro, quiero conocer lo que voy a hacer. O no, o ya dijiste, venga, mañana es el último día, pero tengo claro los siguientes pasos. ¿Sabes qué cosa sucede también? A ver, yo lo reto a todos. ¿Cuántos de los que están trabajando en una empresa no tienen ideas de hacer sus propias empresas? Casi todos. ¿Pero qué pasa? Que puedes planificarte lo que quieras, todo lo que tuvieras, pero cuando luego sueltas y te encuentras en la verdad, ahí se te cae todo. Por más planificación que quieras hacer, tienes la piedad es otra. Y luego hay un tema, Orlando, claro, tú eras Orlando, directivo de Novartis, donde descuelgas el teléfono y todo el mundo te responde. Pero claro, una vez dejas de tener ese cargo, el cargo, lo escuchaba alguien que lo decía, el cargo no es tuyo, el cargo es de la empresa. Cuando tú dejas de tener el cargo, hay mucha gente que deja de cogerte las llamadas. Que antes te las cogía al minuto. Y ese también es un ejercicio complicado. Claro. Claro, el tema es que tú vives en el personaje del directivo de la multinacional. Pero ese personaje no te deja ver tu verdadera esencia. Entonces, claro, recibes 100 correos o 200 correos, al día siguiente no recibes ninguno. Recibías 100 llamadas, el otro. Entonces, yo me recuerdo que cuando llegué, decía, ah, yo iba a ver a los clientes, es, ah, ahí viene el directivo de Novartis, que se llama Orlando Vergara. Y a los últimos años, oye, me va a venir a ver Orlando. Bueno, entonces me di cuenta que las relaciones que había construido eran relaciones sólidas. Pero luego te llega el shock. O sea, yo he estado 22 años de directivo. Entonces, si vas a una reunión, oye, ¿qué tal? ¿Qué haces? Entonces, ah, bueno, trabajo en esta compañía como directivo. Y el día siguiente ya no. Y hay un estigma social tremendo. O sea, por más que se diga que se diga, no, no, hay estigmas sociales y entonces tienes que manejar. O tienes mucha autoestima, o te puedes hundir, te puedes hundir, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener espalda fuerte, ser muy consciente de ti, de la decisión, ¿no? Porque si no, es muy difícil de gestionar, ¿eh? No es sencillo. Oye, bueno, has empezado esta etapa, ¿no? Hace ya dos años, bueno, casi dos años, ¿no? Un año y medio más o menos. Estás vinculado, estás ayudando a empresas, has hecho una charla TED y has publicado Ecosystems Leaders Mindset, ¿no? Tu metodología, que yo creo que es muy apropiada, ¿no? Porque al final habla de lo que está pasando en las compañías o lo que va a pasar y es verdad que los que estamos en tecnología, en innovación, como es tu caso, como el mío, pues esto hace tiempo que lo vemos, ¿no? Que está pasando, pero para muchas personas es nuevo. A mí me gusta lo que hablas en el libro, ¿no? Al final pasar del ego al eco, ¿no? Es decir, esa mentalidad de, bueno, todo yo, todo controlado, entender que las empresas que tienen éxito montan ecosistemas, ¿no? Y hablas de algunas empresas que a mí me encantan, ¿no? Hablas de Bursok, por ejemplo, en Holanda, es una compañía que he seguido desde hace muchos años. Hablas de Hyer también, otra empresa que es un referente en innovación. Cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a descubrir en el libro? Que aparte de tu historia, que es fantástica, esto a todos os lo recomiendo porque es un libro que te engancha. Yo me lo leí en una tarde y es un libro de más de 200 páginas, pero en una tarde te lo lees porque te engancha. Cuéntanos un poco esas pinceladas de las ideas que compartes en el libro. Sí, primero, mira, te cuento una anécdota del libro porque el libro era la primera versión del libro, fue muy ortodoxa, muy académica. Dije, no, no, no. Esto tiene que entrar primero, tiene que entrar primero por el corazón y la segunda por aquí. Porque yo creo que los líderes y los directivos o todas las personas que quieran leer el libro ya tenemos días bastante cargados. Tú imagínate, me voy a poner a leer un libro sobre la teoría de los ecosistemas. ¡Guau! No. Entonces decidí darle este corte que explica con historias, narrativas, cuentos, lo que son los ecosistemas. Y también hago los ejemplos que has mencionado. Pero fundamentalmente yo creo en una cosa muy firme. Que las empresas ya no van a competir contra empresas. Son los ecosistemas que compiten contra ecosistemas. Y aquellos que no lo hayan entendido no son dignos adversarios de sus competidores. Y esto por el simple motivo, David, que las personas no anhelan productos ni servicios. Las personas lo que anhelan son soluciones integrales, coherentes y convenientes a sus necesidades. Lo digo siempre, las personas necesitan movilidad. Las personas no necesitan un bus, un patinete, un tram, un avión, una moto, un barco. Las personas necesitan moverse de A a B. Luego decidirán cómo hacerlo. ¿Verdad? Si es con un coche, con una moto, etcétera, etcétera. Las personas no necesitan médicos, enfermeras, hospitales. Las personas necesitan salud y bienestar. Luego decidirán cuál médico, cuál hospital, etcétera, etcétera. Entonces, si eso es verdad y estás de acuerdo conmigo, con cuáles son las necesidades primarias de las personas, creo que los líderes tienen que elevar ese pensamiento y tratar de resolver esa necesidad. Y nadie, nadie, absolutamente nadie de por sí solo puede resolver esa necesidad. La única manera para hacerlo es a través de la colaboración. Lo hemos visto con el COVID, problema más importante que ha tenido la humanidad se ha resuelto gracias a la colaboración. Entonces, yo soy un fiel creyente en esto y hoy día ya hay organizaciones, sobre todo las tecnológicas, que ya colaboran en esta mentalidad. Booking, por ejemplo, ¿verdad? Uno de los ejemplos que pones en el libro que es un referente, ¿no? que en 20 años han pasado a ser el líder mundial y te ofrecen todas las soluciones, ¿no? Yo, la semana que viene, viajo, ya me ofrecían el taxi para recogerme del aeropuerto, o sea, al final te dan toda la solución. Exacto. Entonces, nosotros queremos ese tipo de soluciones para aprovechar nuestro tiempo en otras cosas, ¿verdad? Entonces, este libro es un llamado a la acción, a los líderes, para que entiendan que van a haber dos grandes movimientos en los próximos años y eso, mira, me puedo apostar todo lo que tú quieras. Van a haber dos grandes cambios en toda la humanidad desde el punto de vista empresarial, economía, lo sea. El primero, toda la transformación digital, innovación que estamos viendo y todo eso va a crecer, va a ser súper exponencial y en paralelo va a haber la más grande transformación del management en el futuro. Olvídense los CEOs que han entendido lo que hay que hacer. Me juego todo lo que quieras y yo tengo una comida con 10 CEOs en este momento, probablemente poquísimos, poquísimos, saben perfectamente todo lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, los próximos cinco años va a haber la más grande transformación en management, no te hablo de leadership, de management de las organizaciones. Y ahí también cómo liderar en esa nueva transformación del management. Por tanto, es el momento perfecto para que los líderes entiendan que hay que ser ágiles y trabajar en economía de colaboración y es por eso el motivo del líder. Y lo que decías del ego, ¿no? Yo hace poquito escuchaba una entrevista a Hubert Jolie que fue el CEO de Best Buy que hizo una gran transformación y consiguió plantarle cara a Amazon, ahora es profesor en Harvard y decía, oye, es que en las reuniones lo primero que tienes que hacer es decir, oye, soy Hubert y esto no lo sé. Es decir, ahora como líder, ¿no? Es, no tienes que saberlo todo, ¿no? Lo que tienes que crear es justamente ese ecosistema del que hablas. Si nos puedes dar alguna recomendación para empezar, más allá de leer el libro donde las tenemos todas listadas, pero la primera o segunda recomendación que tú le das a un directivo, una directiva que te diga, uy, esto está cambiando, no sé por dónde empezar, ¿qué le dices? Dependiendo del perfil yo entro ahí, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, algunos tengo que convencerles que, por ejemplo, quien gana más dinero son los mecánicos que reparan los coches de Uber, que Uber, o sea, no siempre quien lidera gana más dinero, a veces los complementarios de un ecosistema ganan mucho más dinero, ¿me entiendes? Entonces, déjate de tonterías que yo soy la grande multinacional y quiero liderar, no, a veces, ponte para atrás, observa, métete ahí y puedes ganar mucho más dinero, pero en general, en general, la primera recomendación, como has dicho tú, no hay que eliminar el ego, porque el ego es difícil de eliminarlo y además es propulsor de innovación, de cambios, de transformaciones, pero hay que domarlo, hay que saber domarlo el ego, ¿no? ¿Por qué? Porque el ego es el yo, el ego dice, Orlando es mejor que David, Orlando es mejor que los demás y está centrado en sus propios objetivos, domarlo, y para domarlo, ¿qué significa? Significa que tienes que ser consciente de quién eres, de cuáles son tus fortalezas y ser consciente de que no sabes las cosas, ¿verdad? Y que el otro puede hacer más que tú, la otra recomendación que doy siempre, David, es, primero, pasar de una modalidad reactiva a una modalidad proactiva, el 80 al 90% de las personas y de los líderes se encuentran en una modalidad reactiva, es decir, reaccionan a algo, por tanto, el otro 10% ha creado el mundo donde viven el otro 90%, ahora, nadie quiere que nuestros hijos vivan en un mundo creado por otros, ¿verdad? La otra cosa, dejémonos de pensar en la competición, la competición ya no hace parte de este mundo, ahora hay que hablar de coopetición, es decir, competir en determinados segmentos y colaborar en otros segmentos, FreeNow, FreeNow es un ejemplo perfecto entre dos empresas automovilísticas, ¿verdad? Que se han unido, compiten en algunas partes y colaboran en otras, entonces, pasar de la competición a la colaboración, ver abundancia y no escasez, dejémonos de estar quejándonos, oye, tienes que vender más con menos presupuesto, típico, típico, pues invéntate otras cosas, ¿no? Entonces, hay más secretos en el libro, lo dejo, así que si no, desvelo todo, ya no lo compro. Exacto, no, bueno, yo creo que es un libro que vale la pena leerlo, Ecosystems Leaders Mindset, porque es verdad que te hace un repaso a la evolución de cómo el mercado está cambiando, a cómo tienes que verte tú como líder, ¿no? Como un profesional que mejora, ¿no? Y luego además lo haces de una forma muy entretenida con todo tu background y con todas tus experiencias, ¿no? Que tienes una vida muy interesante y muy intensa. Nos hemos quedado sin tiempo, ya hemos llegado al final de la entrevista, nos queda una última pregunta que es saber a ti quién o qué te inspira. Ah, ¿qué me inspira? Bueno, me inspira mucho descubrir cosas nuevas, me inspira de verdad las personas muy agudas, muy finas, me apasiona también y también me inspira, ¿sabes qué cosa? Es pensar que verdaderamente podemos cambiar cada uno en lo nuestro un poquito el mundo y me inspira a pensar que ya no se trata de ser el mejor en el mundo sino se trata de hacer lo mejor para el mundo y ese sueño es lo que me inspira cada día. Oye, fantástico, pues es un resumen fantástico lo que te inspira, ¿no? Además, en el libro lo dices, ¿no? que es no que haces por el mundo sino para el mundo, Y esto va a ser algo que todos los ecosistemas y todas las empresas van a tener que hacer. Edu y yo en este humilde podcast pues lo que hacemos para el mundo es traer a gente tan maravillosa como tú que nos compartís vuestra experiencia, los aprendizajes, ¿no? Y al final pues nos dais esa oportunidad de empezar la semana con una forma muy positiva, ¿no? y con ganas de mejorar. Edu, ¿tú cómo te quedas? ¿Estás ya en algún ecosistema activo o está tu día a día? Sobrevivo al mío mismo, o sea, a mi ecosistema propio hasta que me cuesta decirlo, pero sí que estoy de acuerdo con lo que comentabas, al final lo que somos aquí somos un altavoz, somos aquel megáfono que se planta pues delante de las voces, de las inspiradoras e inspiradoras que nos acompañan. Hoy de nuevo hemos tenido un éxito, una historia de éxito, una historia inspiracional como pocas. A quien también, pues como es muy lógico, Orlando, te damos la enhorabuena porque sin duda es una de esas trayectorias contadas con humanidad, humildad y que seguro inspirará a muchos de nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana? ¿Qué empieza? Como siempre, mil gracias por estar aquí, por ser fieles a nuestro podcast en audio o como os decimos en vídeo, que estamos a punto de llegar a los 3.000 a ver si nos ayudáis, que aunque somos todavía poquitos comparados con el audio, vamos a seguir creciendo. Estamos convencidos. Gracias a vosotros y a estos invitados tan fantásticos. y luego recordar el reto líder Robert Greene, las 48 leyes del poder, si no recuerdo mal el título, Never Complain, Never Explain. Esta semana nada de quejarnos ni de buscar justificaciones y que sean las acciones que hablen por nosotros. Feliz semana, disfrutar muchísimo y la próxima volveremos aquí a Lunes Inspiradores. Gracias. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.